A las 8 de la mañana con 45 minutos se restableció el flujo vehicular en sentido Villavicencio-Granada-Granada-Villavicencio después de que se hizo el levantamiento del cuerpo que se encontró en hora de la mañana sin vida precisamente frente al puesto de control de la policía de carreteras aquí en el antiguo IDEMA lugar que es reconocido como el antiguo IDEMA salida Villavicencio en este momento ya están circulando los vehículos con total normalidad hubo un retraso a eso de las 3 de la mañana, 4 de la mañana se hizo el reporte del cuerpo que estaba sin vida sobre la carretera y en horas de la mañana a eso de las 7 de la mañana llegaron las autoridades competentes al lugar a hacer el levantamiento, hicieron el respectivo procedimiento y en este momento ya después de haber hecho el levantamiento del cuerpo sin vida se restablece el flujo vehicular y todo sigue funcionando con total normalidad ATV Noticias está en el lugar de la noticia y por eso llevamos a su casa la información con imagen y audio real con el fin de que usted se entere de lo que pasa en nuestra localidad